Y en otras cosas, refuerzan seguridad en la Central de Abasto, piden Guardia Nacional y los detalles los tiene Eduardo Ruiz. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde el Centro de Control y Comando de la Central de Abasto, aquí en la Alcaldía de Iztapalapa, un punto donde cotidianamente vienen a surtirse 350 mil personas, desde luego requieren seguridad y aquí se ha reforzado. Sin embargo, se busca la presencia de la Guardia Nacional. Si te parece, escuchemos a Lorenzo Chávez, el ex coordinador de seguridad de la SEDA. Estamos haciendo una solicitud, ya tenemos más de medio año que tenemos contacto con ellos, queremos que estén de manera permanente en la Central de Abasto. Para nosotros, la Central de Abasto es una instalación estratégica para la seguridad alimentaria de más de 22 millones de personas que viven en la Ciudad de México y el Estado de México o zona conurbada. Y es que en los últimos años se ha logrado una reducción considerable en la Comisión de Delitos de Alto Impacto, sin embargo, prevalecen aquellos robos comunes. Escuchemos. En los últimos cuatro años tenemos una reducción del 70% en la incidencia de alto impacto. Podemos hablar que se tienen a la fecha 43 denuncias de alto impacto, cuando en el 2019 se tenían 259 denuncias. Lo que buscan las autoridades de seguridad aquí en la Central de Abasto es reducir aún más la incidencia delictiva. Recordemos que tienen una fuerza de operación y de control en materia de seguridad que cuenta con 636 cámaras, 100 botones de pánicos, con una actividad promedio de atención entre 2 a 3 minutos y desde luego con 120 a 130 elementos que permanecen atentos a cualquier incidente en este punto de comercio, uno de los más grandes en América Latina. En la información al momento, regresamos contigo al estudio. Gracias. Ese es mi reporte. Muchísimas gracias por la información. Buenas tardes.